Andrés Sánchez, presidente del Cuarteto de Algeciras, ya el año pasado con la Serenísima. Tiene más gota que concha blanco. Ahí quedaba ese truco que nos hacían. Andrés el Ventolera y ya en tono en su segundo paso doble. La justicia y la esperanza y está brotando en mi alma como una necesidad. Un deseo de justicia que me desquicia y abalanza. Parece rabia, parece venganza, parecen ganas de matar. No es que esté perdiendo el juicio la cordura. No es que esté perdiendo el juicio la cordura. Es que es un dolor tan grande que ni un mes dijo locura. Es mirar alrededor y ver al pueblo. Hacer de tripas corazón un día y al otro también. Acuñalar su dignidad en la cadena del silencio. Tararé a su propio rey quien apuntándose a la cien. O el segundo fuera bien y los malditos fuera en medio. Y cuando miro al pueblo y no lo encuentro. Se me descarra el sentimiento de un re revolucionario. ¿Para qué me sirve el sofocom diario? Si luego el más insolidario es el que más está sufriendo. Las manos en los bolsillos, la manura contenida. El fútbol, la partida, el pudebrón y el cigarrillo. Eso lo ve el presidente, el ministro, el banquero y la madre del fútbol. Todo el mundo lo ve y si tú no lo ves porque no quieres verlo. Pero si no quieres verlo no andes pidiendo después. La revolución del fútbol es verdad. La revolución del fútbol es verdad.